Continúan las finales regionales del concurso nacional de oratoria Meduca, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros 2014. No te pierdas las transmisiones en vivo por CERTV y por Internet a través de Facebook y YouTube y en nuestro sitio web www.concursodeoratoria.com y disfruta de los impresionantes discursos de los estudiantes sobre el tema presentado por la autoridad del canal. Panamá, el país que yo quiero construir, celebrando 100 años del canal de todos, en las siguientes fechas. Los Santos, 8 de septiembre, Herrera, 10 de septiembre, Feraguas, 12 de septiembre, Comarca, Nave Buglé, 22 de septiembre, Chiriquí, 26 de septiembre, Bojas del Toro, 29 de septiembre. Apoya tu provincia o comarca, no te lo pierdas.